Bien, yo digo que quiero regresar a los hormiguelos. Es que no puede ser más adorable. No puede ser más adorable. A ver. Bueno, yo este es un deseo que mando por WhatsApp ese día y tal, porque está bien que lo pensemos, aunque solo sea una vez al año. Que seamos lo suficientemente inteligentes para ser felices. ¡Oh! ¡Qué buenísimo! ¡Qué romántica, Mirana! De hecho, de parte de todas las mujeres que quieren eso. Yo quiero también ser inteligentes para llegar a la felicidad. Es difícil, pero es muy lindo. Se puede. Bueno, vamos a meter esto. Pero está bien saberlo, porque a veces vas buscando la felicidad donde no está. Ya, muchas veces. Ahí está. Bueno, nos vamos a los dos platos. ¡Feliz Navidad! Ponte algo de abrigo. ¡Ay, mira yo que me pongo! Una cosita muy navideña. ¿Por qué? ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Cómo vestir los italianos de bien! ¡Qué bonito! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¿Dónde me estás? Vale, perfecto. Te estás llevando a lo oscuro, Laura. A lo oscuro. Pero la gente tiene así una pesadilla, ¿no? No, porque en el fondo... Tú eres guapa de cualquier tipo. No, por favor, mírame. Vamos a comer a todos. ¿Dónde vamos? Pues vamos arriba, estamos subiendo muy alto. Y aquí arriba, ¿ves este tubo de ahí? Ahí arriba, tan alto. Tenemos que colocar nuestras bolas... Sí. ...que encienden el árbol de Navidad del hormiguelo. ¡Guau, guau, me encanta! Muy bien, Pablo, coloca tus bolas encima del árbol. Sí. ¿Qué tienes? Bueno, siempre están pensando en... Sí. Te he dicho que estabas guapísima esta noche. ¿Qué? Que ya estás muy guapa. No, todavía. Pues estás muy guapa esta noche. Gracias. Me pongo aquí con mi pelota. Pero si la pelota se va... Si el deseo se va a hacer realidad, ¿se enciende el árbol y diferentemente no se enciende o qué? Claro, si el deseo no se va a hacer realidad, no se enciende. O esto es la naturaleza, la vida. A mí me molestaría mucho no regresar al hormiguelo. No, hombre, no, vas a regresar seguro porque si no voy yo a por ti. Mira, el techo, este techo indica que estamos muy, muy, muy altos. Estamos altísimos. Estamos altísimos. Solo tú me puedes traer en este... Con suerte está todo oscuro y no veo abajo. La verdad es que estamos como a 6 o 7 metros de altura. Y ahora te voy a pedir... ¿Sí? Que metas la bola aquí y la segunda bola. ¿Voy? Sí. Y la segunda bola que enciende el árbol, que se va a encender. Si todo va bien... Y... Ahí está el árbol. No, pero por favor, mira. Es un árbol humano. Es un árbol humano. Es un árbol humano más grande que se ha hecho nunca, yo creo. Claro que sí. Y... Porque una vez más el hormiguero cumple algo que era imposible cumplir. Los sueños de todo el mundo. Los sueños de todos y... Feliz Navidad a toda España. Feliz Navidad a todos. Bueno, Laura, nos tenemos que despedir aquí. Bellísimo, Pablo. Y yo creo que todo el mundo lo sabe ya. Pero quiero que se enteren otra vez. Te quiero, te quiero. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, Dios mío!